¿Sabías que los restos humanos que son cremados se pueden comprimir de manera que se vuelvan diamantes? Se podrían crear hasta 9 diamantes de una sola persona Oye Ferb, ya sé que vamos a hacer hoy Hijo de tu putísima madre, estoy mamadísimo Chabelo viendo a todos alarmados por el coronavirus cuando él sobrevivió a las 10 plagas de Egipto Talagio Charles, el mundo no es el mismo de antes Con dinero Eso me calienta Pero ahorita estoy tan hot que yo sí te caldeo Sin dinero Que gran giro, eso es un girote El colegio, anunciamos que a partir de mañana las clases serán virtuales El estudiante que es pobre No tengo nada, pinche gobierno puto No tengo nada de ti China reporta primer caso de gripe aviar H5N6 en Granja Avícola en Sichuan Que Dios se apiade de nosotros 30 de octubre del 2016 Pero vamos a ver, aclárate ¿Quieres algo conmigo o no? ¿Te sorprende verme, Macunga? Pues estoy aquí para aclarar las cosas como un verdadero león Cuando haya una pandemia mundial, entonces sí Ahora no me veo preparada El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo Hoy, 8 y 49 Hola Yo voy a mi destino y voy a ganar Los contagiados con coronavirus llegando a América Latina Me muero Oh, yo, 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 ah, ¿qué? Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? Uno Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón Eso me prende Dos Tres Cuatro Cuatro Es sublime Acompáñame a ver esta triste historia Solita con su soledad El amor puede estar más cerca de lo que imaginas Claro P, ese es cierto, las cosas como son Aguántate, no, no te vayas Noticias noticiosas de última hora Confirmado, Goku contrae coronavirus Dime que no es cierto Cada quien se protege como quiere Uy, uy Ah, caray Necesito una de esas De ley, ¿dónde las consigo? Eso sí que es otra onda No me contesta Seguro está con otra Hombre no para de reírse desde hace dos años Por favor, te lo pido por favor No me pidas que deje de ser un hombre Y tú eres Me llamo Valeria Vergara Pero me dicen Aleverga ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida No se dice coronavirus Se dice Coronavirus Coronavirus ¿Qué pedo con los vampiros? ¿Ya no les afecta el sol? Imbécil, te crees muy gracioso En la caída de los grandes Noticias de última hora El actor de Nickelodeon Bob Esponja Dio positivo al coronavirus Permanecerá en cuarentena ¿Qué más quieres 2020? ¿Qué? Llévame a mí Llévame a mí Pero no puedes estornudar Sobre la comida Mi amigo y yo En el cielo Después de hacer memes Sobre el coronavirus Y al final Si nos mató Pero ey Las risas no faltaron Recuerden usar alcohol en gel Y no usar a los hombres Aunque ella no me quiera Este es el amor de mi vida Y si para ella soy un juego Quiero jugar más para ti Entonces así se siente Cuando los valientes lloran Todo listo para la cuarentena Viendo como el propio me puso falta Porque se me acabó la hora en el ciber Pobre cosita fea O en das el último pago del iPhone Que sacaste a pagos en Electra Yo intentando descubrir cuál es la contraseña de mi propio correo electrónico Yo presentándome el primer día de clases online Mi nombre es Sasuke Uchiha Me disgustan muchas cosas Y no me gusta nada en particular Lo que yo tengo no es un sueño Porque va a convertirse en realidad Voy a restablecer mi clase Y a destruir a alguien específico Yo tosiendo porque me atoré con un caramelo Los del bus Las máscaras anticontagios suben de precio No es cierto Diles que no es cierto Ahora son Máscarillas Que cómico Que cómico Que cómico Si algún día sienten un dolor en el cuello La espalda y demás No se alarmen Solo traen cargando un fantasma en los hombros Me muero Corre perra Corre Señor Calamardo Venga a ver ¿Cuál es la diferencia? No me digas 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 Yo puedo adivinarlo No me digas No me digas No me digas Por favor No me lo digas No me lo digas A ver A ver Aguanta Aguanta Ese es un perro Y el otro es un ciervo Que uno la come con arroz blanco Y el otro con arroz chino Maliad Maliadazo No, Frank Es que si entendí la referencia Noticia El famoso artista Maluma Da positivo al coronavirus Los niños necesitan un héroe Hoy andamos bien noticiosos Mujer lavó sus manos durante días Con un pedazo de queso Pensó que era una barra de jabón No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso? Imbécil Y recuerden amigos Se puede vivir muy bien del arte Hasta la próxima Ay, churros Ay, churros No, manch Me defraudaste, gordo Ya no volveré a creer en ti Noticiosas noticias De último minuto Se cancela la copa pistón Recaución por coronavirus Otra competencia cancelada A la ¿Por qué me persigue la desgracia? A ver, a ver ¿Qué pasó? Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Dos Sportacus ¿Quieres el verdadero Sportacus? El detalle perfecto En tiempo de coronavirus no existe Aguanta Lo necesito Lo quiero Va a ser mío Toma mi dinero Tómalo No puede ser Mientras tanto En un concierto En transmisión en vivo Saludo para mi novio Que debe estar con su esposa ahora Nos vemos prontito amor Técnicamente No hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Notición de último minuto Atracan un banco Amenazando con hacer estornudar a un chino Que iba con ellos Mi manela es la manela de los dioses Ya Noticias noticiosas para olvidarla Moscú impone cuarentena obligatoria Bajo amenaza de 5 años de prisión Así es como lo hacemos en la madre Rusia ¡Suscríbete al canal!